Quisqueya En manos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto Claudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena el con alto su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad ¡Gracias! Bien Tanela Gusto en saludarles, gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Profe Raisa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, profe Carmen. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Hola, familias y maestras. Qué alegría es iniciar el día con ustedes desde sus hogares. Nosotras estamos muy emocionadas de compartir con ustedes una nueva aventura. Pero antes de iniciar, debemos recordarles a los niños las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Así es, profe Raisa. Y si van a salir, colocarse las mascarillas. Y sobre todo, mantener el distanciamiento. Así que niños y niñas, si están listos y listas, no se digan más. ¡Vamos a empezar! Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles, gusto en saludarles. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, con el de las clases jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó, de poderse estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, con el de las clases jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la luchera que no falte, llena de huesitos Continuamos divirtiéndonos y aprendiendo como el gran equipo que somos Y es por eso que en el día de hoy cantaremos una canción sobre los opuestos Leeremos un texto para conocer más sobre Raquel Descubriremos quién tiene el pie más grande en casa Y además conoceremos la altura de la profe Raisa Así que preparados, preparadas, porque esta aventura apenas comienza Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante En el día de hoy continuaremos trabajando Con la quinta semana de su cuadernillo Número 5, día 2, actividad 3 Volvió Raquel Aquí realizaremos las tareas 1, 2, 3 y 4 En estas actividades cantaremos la canción de los opuestos Y recordaremos a Raquel La niña que conocimos en la tercera semana Que hoy nos viene a contar algo muy interesante En nuestro segundo encuentro Realizaremos la actividad Número 4 Los pies de las personas que viven en casa Aquí realizaremos la tarea 1 ¿Quién tiene el pie más largo? Tarea 2 Dibujo la silueta En esta actividad dibujaremos la silueta De los pies de las personas que viven en casa E identificaremos quién tiene el pie más largo Y quién tiene el pie más corto En nuestra tercera y última actividad Realizaremos la tarea 3 Crecer en altura Aquí utilizaremos otro elemento para medir Y poder saber cuánto crecemos en altura Los recursos que vamos a utilizar Para estas actividades son los siguientes Tu plan mensual número 5 Lápiz de carbón Lápices de colores Diferentes tipos de hojas Además utilizaremos tiza Marcador Y una pared o una puerta De tu casa para poder medir Así que niños y niñas Preparados y preparadas Porque estas actividades estarán muy interesantes Iniciamos el día con la actividad 3 Volvió Raquel Aquí realizaremos la tarea 1, 2, 3 y 4 de esta actividad Profe Raiza Niños y niñas Ayúdennos a buscar en este salón Un objeto grande y uno pequeño Un objeto grande y uno pequeño Sí, sí Un objeto grande y uno pequeño Ya encontré el mío Profe Raiza Niños y niñas Observen bien estos dos objetos ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño? Ya saben Observen bien ¿Ya lo encontraron? Muy bien El objeto más grande es este Y el más pequeño Este Excelente Ya encontré el mío Profe ¿Encontraste el tuyo? Claro Mira este lápiz ¡Wow! Es pequeño Sí Y mira este que está allá Es grande Así es Profe Raiza Niños y niñas Ustedes saben lo que son los opuestos Conversen con el adulto que les acompaña ¿Ya lo conversaron? ¡Sí! ¡Qué bueno! Profe Raiza Los opuestos es lo contrario de algo Por ejemplo El opuesto de grande es pequeño Muy bien Así es Niños y niñas Si yo digo alto ¿Cuál será el opuesto? Muy bien Pequeño Bajito O bajo En este caso Excelente Y si yo digo gordo ¿Cuál es el opuesto? Flaco Excelente Profe Raiza Ahora ¿Qué te parece Si cantamos una canción Que se llama Los opuestos Para seguir identificando Los opuestos en la canción? Me parece muy bien Niños y niñas Pongan mucha atención Porque en la canción Vamos a mencionar Algunos opuestos Y ustedes junto a la Profe Raiza Nos van a ayudar a decirlo ¿Están listos? La canción dice Esta es la canción de los opuestos Vamos todos a cantar y a bailar Esta es la canción de los opuestos Vamos a empezar ya Grande Pequeño Pequeño Excelente Gordo Flaco 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 Muy bien Noche Día 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 Agua Fuego 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 Parado Acostado Y volvemos a empezar Pa 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 ¿Escucharon? Entonces ahora vamos a cantarla Bien ¿Estás lista Profe Raiza? Estoy lista Niños y niñas Pónganse de pie Para que realicen los movimientos Y los gestos Que nosotras vamos a realizar Con la canción A la cuenta de Uno Dos Tres Esta es la canción de los opuestos Vamos todos a cantar y a bailar Esta es la canción de los opuestos Vamos a empezar ya Grande Pequeño Pequeño Gordo Flaco 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 Noche Día 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 Frío Caliente Caliente Parado Acostado Y volvemos a empezar Te gustó la canción Profe Raiza Me encantó Profe Carmen Qué bueno Niños y niñas Y a ustedes ¿Les gustó la canción? Sí Qué bueno En la canción que acabamos de cantar Mencionan algunos opuestos ¿Cuáles son esos opuestos que menciona la canción? Tu respuesta Convérsala con el adulto que te acompaña en casa ¿Ya lo conversaste? Sí Qué bueno Entonces Profe Carmen Vamos a ver si ellos prestaron atención Claro que sí Profe Raiza ¿Cuál es el opuesto de grande? Grande Pequeño Pequeño Gordo Flaco 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 Muy bien Niños y niñas Recuerden que los opuestos es lo contrario de algo Vamos a ver qué tenemos ahora en la pizarra Acompáñennos En la pizarra tenemos algunas palabras de este lado Y aquí tenemos sus opuestos Y necesitamos de su ayuda para poderle unirla Primero vamos a leer Vamos a leer los opuestos que están de este lado Entonces como ya ustedes escucharon la canción Ya se saben esos opuestos Vamos a ver cuál es el opuesto de mucho ¿Será triste? No Lento No O poco No Muy bien Vamos a unir con una línea Muy bien Los opuestos Muy bien Mucho Poco Muy bien Contento ¿Cuál será el opuesto de contento? ¿Será triste? Sí O grande No Triste Muy bien Vamos a unir con una línea Observen bien Pequeño ¿Cuál es el opuesto de pequeño? ¿Cuál es el opuesto de pequeño? O grande Grande Pequeño, pequeño Muy bien Excelente Y por último ¿Rápido? ¿Cuál es el opuesto de rápido? Lento Muy bien Vamos a repasar Mucho Poco Contento Triste Pequeño Grande Rápido Lento Buen trabajo Vamos a repasar nuevamente Mucho Poco Contento Triste Pequeño Grande Rápido Lento Buen trabajo Excelente trabajo, profe Raisa Vamos a movernos nuevamente a la mesa Niños y niñas Ustedes recuerdan a Raquel Que la conocimos en la semana 3 del plan mensual número 5 Sí ¿La recuerdan? Escuchen lo que Raquel nos cuenta ahora a través de este texto Pero ustedes deben poner mucha atención para que nos ayuden a identificar algunos opuestos de los que ya unimos en la actividad anterior ¿Están listos? Sí Muy bien Vamos a leer Para así luego, después de encontrar los opuestos, subrayarlo ¿Están listos niños y niñas? Sí Muy bien Oigan lo que dice Raquel Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Raquel Estoy muy contenta porque falta muy poco para mi cumpleaños Ya casi tengo 8 años Mi mamá dice que estoy muy grande y que crecí muy rápido Algo de razón tiene porque ya no me entran los zapatos que usaba el año pasado y se me cayeron muchos dientes Además, ahora sé hacer cosas que de más pequeña no sabía Aprendí a escribir, también a leer Aunque a veces me trabo con palabras difíciles y las tengo que leer más lento Me gusta que ya puedo correr más rápido que antes y aprendí a saltar la soga Otra cosa que me encanta de ser más grande es que puedo jugar a las cartas y al domino con mi abuelo Wow, profe Carmen, ¿cuántas cosas aprendió Raquel? Miren a Raquel Observen a Raquel Qué linda es Raquel Niños y niñas Vamos a identificar esos opuestos que subrayamos en la pizarra ¿Pudieron identificarlo cuando la profe Carmen estaba haciendo la lectura? ¡Sí! Pues te cuento, profe Carmen, que ya yo identifiqué uno de ellos Muy bien ¿Cuál identificaste, profe Raquel? Te cuento que aquí donde ella habla, que está muy contenta Porque falta muy poco ¿El opuesto de poco? Vamos a subrayar Perfecto ¿Puedes ponerte para acá, profe Isa, para que estés más cómodo? Muchas gracias Vamos a subrayar la palabra poco Poco ¿Recuerdan cuál es el opuesto de poco? ¡Sí! Mucho, muy bien Y aquí, profe Carmen, cuando los zapatos que usaba el año pasado no les servían y se le cayeron muchos La palabra muchos Sí El opuesto de poco es muchos El opuesto de poco es mucho Aquí dice muchos Y vas a subrayar, muy bien Vamos a ver qué otro opuesto ustedes identificaron Profe Raiza, observa bien Aquí, en esta parte, donde dice Grande Exacto Vamos a subrayar la palabra grande Y ayúdennos a buscar en el texto la palabra pequeño, que es el opuesto Pues aquí está, profe Carmen Grande Pequeña Porque Raquel estaba más pequeña Y es el opuesto de grande Pequeña es el femenino de pequeño Así es, profe Carmen También, aquí, cuando ella mencionaba que crecía muy rápido ¿Recuerdan el opuesto de rápido? ¡Sí! ¿Cuál es? Lento Voy a subrayar aquí la palabra rápido y vamos a buscar el opuesto, que es lento Entonces, cuando ella mencionaba que tiene que leer más Lento Muy bien, mírala aquí La palabra lento Excelente, profe Raiza Rápido Lento Muy bien Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña Y diviértanse, identificando los opuestos Grande Pequeño, pequeño Gordo Flaco, flaco, flaco Frío Tócalo Tócalo ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulán, tienes que alimentarte bien Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas desde que mi mamita me dio de desayunar Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar Guineíto, galletitas y un bolito de juandules Pero a mi, a Firulay lo que más me gusta es un huesito Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar ¡Qué rico! ¡Ay, y dávense las manitas antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! ¡Se lo dice Firulay! Haremos una pequeñita pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso Ahora continuemos con nuestra aventura Continuamos con la actividad 4 Los pies de las personas que viven en casa Tarea 1 ¿Quién tiene el pies más largo? Tarea 2 Dibuja la silueta Niños y niñas Recuerdan que en actividades anteriores Estuvimos realizando medidas con los pies Y medimos un espacio de aquí del aula Medimos esta pared Hasta llegar a la otra pared ¿Cuántos pasos tuve que dar? Trece Muy bien ¿Y la profe Carmen? Once Once pasos ¿Por qué yo di más pasos que la profe Carmen? Profe Raisa Porque tú tienes los pies más cortos Muy bien Y tú, profe Carmen, tiene el pie más largo Por eso, diste menos pasos Así es Ahora, niños y niñas Pensemos en las personas Que viven con ustedes en casa Y al adulto que les acompañe Díganle los nombres ¿Quiénes viven con ustedes en casa? Vive su mamá Su papá O el tío La tía El abuelo La abuela O los hermanos O hermanas Comenten con el adulto que les acompaña Niños y niñas ¿Ya lo comentaron? ¡Sí! Muy bien Niños y niñas, observen esta silueta del pie Ustedes pueden realizarlo en casa Tomando una hoja de papel Y colocando su pie Para con un lápiz Ir trazando todo el contorno del pie Hasta completarlo Luego, como puedan Van a recortarlo Para realizar esta actividad Necesitamos varias siluetas de los pies Profe Raisa Niños y niñas Vamos a pensar ¿Quiénes viven en casa? Profe Raisa Piensa en las personas que viven en tu casa En mi casa vive Mi esposo Ricardo Mi madre Juliana Mis hijas Alba, Scarle y Amelia ¿Y cuál de los que viven en tu casa Tiene el pie más largo? Ah, espera Que quiero que los niños Me ayuden a identificar Este es el pie de mi esposo Ricardo La silueta del pie de mi esposo Ricardo Y esta es la silueta del pie de Amelia Niños y niñas ¿Cuál tiene el pie más largo? Observen bien ¿Y cuál tiene el pie más corto? Ya lo sabes Así es Mi esposo Ricardo Tiene el pie más largo Y Amelia tiene el pie más corto Interesante, profe Raisa Profe Carmen ¿Y quiénes viven en tu casa? En mi casa viven mi hijo mayor, José Guillermo Y Dylan, mi hijo menor Profe Carmen ¿Y quién tiene el pie más largo? ¿Y quién tiene el pie más corto? Niños y niñas Observen la silueta de mi hijo mayor, José Guillermo Y la silueta de mi hijo menor, Dylan ¿Quién tiene el pie más largo? ¿Y quién tiene el pie más corto? Observen bien ¿Ya lo observaron? ¡Sí! Muy bien Mi hijo mayor, Guillermo Tiene el pie más largo Y mi hijo menor, Dylan Tiene el pie más corto Muy bien, niños y niñas Realicen esta actividad en casa E identifiquen Quién tiene el pie más largo Y quién tiene el pie más corto De los miembros de su familia Y sobre todo, diviértanse Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien Las mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que deben de Lavarse las manitos A cada instante Vamos a una pequeña pausa comercial Pero enseguida volvemos ¡Gracias! 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 Porque el aprendizaje no se detiene Seguimos aprendiendo Y divirtiéndonos Continuamos realizando La actividad del plan mensual Número 5 Y en esta ocasión Realizaremos la tarea 3 Crecer en altura Niños y niñas Recuerdan Que en actividades anteriores Hemos estado mencionando Elementos que se pueden utilizar Para medir ¿Lo recuerdan? En esta ocasión Vamos a utilizar Una puerta O una pared Para así conocer La altura de la profe Raisa Observen bien Para que realicen en casa Esta actividad Sí, profe Carmen Niños y niñas Ustedes están en edad De crecimiento Y para que puedan saber Cuánto crece en altura Vamos a realizar Un registro ahora Y otro dentro de 3 meses Así que deben solicitarle Al adulto Que les acompañe en casa Seleccionar una puerta O una pared Para que puedan marcar Nosotras les vamos a mostrar Cómo hacerlo Luego que hayan seleccionado La pared O la puerta Que van a marcar Observen bien Lo que van a realizar Se van a colocar Derecho Pegado De la pared O la puerta Que hayan seleccionado Y el adulto Que les acompaña en casa Va a marcar Sobre la cabeza La profe Carmen Va a realizar Este proceso No me voy a mover Muy bien Con una tiza Estoy marcando La altura De la profe Raisa Ya Listo Guau Qué alta estoy Luego voy a escribir Mi nombre Raisa Raisa Muy bien Recuerden que ustedes En casa van a escribir Su nombre Y además Le van a escribir La fecha Y dentro de tres meses Van a volver a realizar Este mismo proceso Identificar Y observar Cuánto han crecido En altura Niños y niñas Realicen esta actividad Con el adulto Que les acompaña Y diviértanse Hola Nico Hola Luba ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno ¿Por qué te pasa? Estoy así Escuchando Los latidos De mi corazón Que hace Pum 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 El mío no hace Pum Pum El mío hace Paca 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 Porque tú te mueves mucho Nico Y el corazón tuyo Va forzado ¿Qué? Sí Pues me voy a quedar quieto Sí Para que el corazón Haga Pum Pum Relajado ¿Relajado está tu corazón? Sí Guau Luba Y está llenito de amor Qué lindo Luba Qué lindo De dar amor a todo el mundo Por eso que yo te quiero mucho a ti Porque tú le das amor A todos Y yo también te quiero Nico Con un corazón Grande 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 Tenemos adentro de nuestro cuerpo ¿Qué tenemos? Tenemos muchos órganos que sirven para diferentes cosas Sí, mira, yo tengo pulmones Ahí sí que te ayudan a Respirar A todo pulmón Y el corazón bombea la sangre así por la manda por todo el cuerpo así Pum Pum El mío lo hace Pum Pum Ahí sí Y también hay otros órganos en el cuerpo como los riñones Muy importantes ¿Y cuál otro Nico? Yo tengo también un hígado Muy bien Nico Y hay que cuidar todas las partes de nuestro cuerpo por fuera y por dentro El corazón también se cuida con la alimentación Sí, porque todo es por la boca, por la alimentación, me lo dijo mi abuelo, mi ringo Y los pulmones también se cuidan por uno respirar aire limpio Por eso que hay que cuidar mucho nuestro medio ambiente también porque eso tiene que ver con nosotros Y los riñones bebiendo mucha agua Ay sí, me encanta el agua Pura y limpia Pura y limpia Pura y limpia Y tenemos muchos, muchos órganos en el cuerpo Sí, esos no permiten que seamos vivos, seres vivos Exactamente Somos seres vivos, somos seres humanos Y tenemos el cuerpo humano con órganos internos y con partes del cuerpo externo Ah sí, la doctora Lua Ay sí, yo pienso seductora Nico Uy, yo voy a ser tu paciente Sí, y yo te atiendo y te cuido Gracias Lua Y gratis Ay, gracias Lua Sí, porque tú eres mi amigo y yo te quiero y yo voy a ayudar a todos los niños Gracias Lua Pues todos los amiguitos allá en casita ya saben Tenemos un cuerpo y dentro del cuerpo también tenemos órganos que nos ayudan Mi corazón late Y los pulmones A respirar A respirar A respirar Hasta luego amiguitos, hoy aprendimos algo más de nuestro cuerpo por dentro Hasta la próxima Adiós Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos No lo dejaremos Deber de marcharse Manténnos sanos Que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar Niños y niñas, llegó el momento de Tener nuestro espacio de trabajo limpio y ordenado Y además recordar las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy Así es, profe Raiza Ustedes recuerdan estas siluetas de Ricardo, Amelia Sí, profe Carmen Las de Guillermo y Dilan Y Dilan Donde descubrimos quién tiene el pie más largo de los miembros de nuestra familia Y quién tiene el pie más corto ¿Ya realizaste esa actividad? ¡Sí! ¡Claro! Profe Raiza, niños y niñas Si recuerdan que leímos un texto que nos mandó nuestra amiga Raquel Raquel Donde aprendió muchas cosas Y jugamos a los opuestos Grande Pequeño, pequeño Gordo Flaco, flaco Niños y niñas, recuerdan realizar la actividad con el adulto que les acompaña en casa Y sobre todo, diviértanse ¡Hasta la próxima! Adiós Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle Gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta mañana!